Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2016, vamos con otro episodio del Keto que tocó, ya sabéis, vamos a jugar divisiones online con los equipos que nos salgan, cualquiera de ellos, así que vamos a darle, estamos lejos de la permanencia, lejos del ascenso, lejos de todo, en fin, bueno, vamos a ver que nos sale hoy, el último fue el Fluminense, creo, bueno, vamos a darle y, vamos a ver si nos toca, pues alguien, el Bayern, el Barça, el Real Madrid, equipillos, vamos, las palmas, tío, las palmas, ¿en serio? 630, madre de Dios, la que nos espera con las palmas, madre mía, a ver, bueno, pues vamos allá, tenemos rival el Wolfsburgo, bueno, por lo menos no es un Madrid, no es un Bayern, no es un Barça, oye, eso se agradece, vamos a ver si lo podemos poner, pues, a ver las palmas, tío, bueno, pues así, ¿no? Sí, vamos a jugar así, y rápidamente la estrategia, a ver, yo voy a tirar un poco a lo que suelo poner yo, porque es que si no, un poco estándar, posesión, no, contra, vale, bueno, central, o sea, central ya, espero que haya uno, Aitami, lateral derecho, lateral derecho, lateral derecho, no tenemos, sí, tenemos Ángel, que puede ir bien, y arriba creo que he visto a Araujo, ¿no? Pues sí, así que nos vamos a ir para el partido, bueno, vamos allá, vamos a ver, planteamiento yo creo que es un poco el de siempre, ¿no? intentar tener la posesión lo máximo posible, porque en el momento que no la tengamos, nos van a dar por el culo, o sea, es así, de sencillo, fijaos, y eso que es el Wolfsburgo, ¿eh? bueno, pero, balones al hueco, pero, pero, madre mía, lo que me ha costado ahí, girar y, y de todo, ¿eh? vale, ese balón ahí, vale, la línea va como el Orto, pero, pero muy mal, pero muy mal, gol, no, no ha llegado, tío, no ha llegado, hostia, falta, ¿no? no, pero ese pase no es ahí, esa banda, nada, la línea va mal, vamos a intentar sobreponernos un poquito, que tapar ese pase a banda, y lo pasa por arriba el cabrón, lo ha hecho bien vale, he ido al suelo, eh, en el 2014, lo que pasa que se ha tirado en el 2016, o sea, yo he ido al suelo mucho antes para llevarme la limpia, ¿eh? no para, madre mía, bueno, pues nada, hay que, hay que aguantar, o sea, poco más estas cosas también pasan, y si el otro día os mostraba, eh, digamos, la cara de, de los jugadores, lo que para mí hace mal la gente que juega online ahora os muestro la cara que, de, para mí lo que hace mal, Konami, eh, o bueno, los encargados de, el mantenimiento de los servidores a no ser que la conexión del rival sea horrible, que tampoco lo descarto, y hacer esta mierda tampoco la descarto y la vamos a sacar, y es que, cuesta mucho jugar así, y esto hay mucho, o sea, pasas de, venga, vamos, pasas de jugar contra un tío que no juega a jugar en un partido en que la línea va, na, mierda, se para el jugador, en que la línea va como el orto entonces, te quedas y dices, a ver, algo va a funcionar bien, ¿qué será, qué pasará en el siguiente partido? es un poco la sensación que tengo yo ahora, eh pero bueno, ahí ese control yo no se lo mando a hacer, pero no me viene mal nada vamos a ver, ojo a este balón, eh vale, vamos a jugar cómodos con el portero y vamos a jugar ahí, vale bien, no está nada mal vale, amagamos con Viera no veo pase tampoco pero, 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 ¿qué basura es esa? vamos a ver, ¿qué maldita basura vas a llegar? no, Valerón, Valerón que va a llegar Valerón que va a llegar, tío defendiendo a Valerón, macho fijaos que si hubiese sido casi cualquier otro jugador yo creo que llega, eh pero bueno, empezamos de nuevo otra vez por detrás ahora sí que en este partido sí que no he tenido nada imposible, intentado dos cositas la, la puta es esto, eh por encima vamos chaval pero no se la regales bueno, se le va el tema es este, las contras Valerón al hueco y a correr todos van a ser superiores a mis jugadores el 90% de sus jugadores van a ser superiores a los míos y eso es lo que va a hacer el rival entendible perfectamente y yo lo que voy a hacer es intentar eh jugar lo máximo posible con el Valerón en los pies entendible creo que también perfectamente vale, Valerón es muy bueno nada, no hay falta quizá haya sido un error meter a Valerón pues no lo sé que es un jugador muy lento muy muy lento este balón es una mierda pero, mira, salimos mira, Castellano mira que gol no, muy flojo he sido yo la cago yo la cago yo la jugada es muy buena muy buena veo el pase atrás, claro bueno, bien ido al suelo pitaba falta el cabrón, eh no me jodan suéltala, suéltala vale venga, vamos ya hemos tenido la primera él, pues no se la ha jugado mucho hay que ir ahí bueno, viene el portero ahora pero ya veis, eh nada no tiene nada más que meter un pase por delante bueno, ahí Valerón pura magia, eh no, tío no, imposible imposible otro balón al hueco está ahí muy escorado a tirar pero cómodo para el portero está muy muy escorado ahí imposible vamos a jugar aquí no quiero perder la posesión porque creo que sin la posesión y con la posesión o sea no me jodas bien, portero voy a decir que creo que sin la posesión no soy nadie y justo la pierdo vale hay que jugar ahí no horrible me ha aguantado y yo no he sabido ni qué mierda hacer pero bueno tampoco mi lateral sabe qué puto mierda hacer ahí porque es un poco inexplicable que deje pasar esa pelota joder vamos a ver si nos vamos al descanso con este resultado voy a echarlo largo ¿no? o sea como has visto pero espérate, eh espérate te digo yo bueno el despeje esto acaba en gol así que bueno menos mal lo hemos sacado nos vamos al descanso perdiendo 1-0 hemos tenido una ocasión nada más solo una con el Fluminense el otro día tuvimos más él ha tenido alguna más tampoco creo que haya sido tan 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 claras pero sí que ha tenido alguna más mucha posesión nos falta llegar con más claridad hombre, Valerón tampoco me ha parecido que haya molestado demasiado vamos a dejar así la alineación porque bueno pues yo creo que nos puede ir bien él está pues haciendo nada así que vamos a pasar a la segunda mitad y vamos a ver si por lo menos podemos empatar difícil pero a ver lo que no me en lo que no puedo lo que no puedo hacer es no tener ocasiones eso eso está claro bien bien peleada se la lleva igual si da igual no eso eso es eso es muy falso sacamos a la mierda la saca la maldita mierda o sea no jodas no hay fuera de juego robamos pero saca de banda estas son las cosas también que cortan un poco el juego me refiero a mi juego de toque y demás bien mal bien y mal vale ahora sí que salimos fuerte 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 eso tenía que pasar para ahí vale no doy el toquecito la línea va mal bueno ahí también anulamos he tenido mucha suerte pero muchísima suerte ahí se tira un poco a la desesperadilla y se la lleva joder no me han intentado pivotar ahí un poquito pasa hueco estoy prácticamente muerto hay que ir vale he intentado pivotar un poquito con con el delantero pero poco hemos sacado de ahí aquí sí ponemos córner nada me cago en la puta lo vi dentro le ha tocado de cabeza yo no sé cómo yo creo que ha tenido suerte ahí sin más porque madre mía vale viene así que vamos chaval nada de cabeza así puede haber falta no para qué no pues para qué vas a empezar falta si total joder pues para mí ni siquiera falta nada no pasa y sale pasa hueco y además se va a frenar sí está claro menos mal la saco bueno la saco a ver es mucho decir joder el portero de mierda tío madre mía vale vamos a ver si seleccionamos ahí un poco por lo menos ese pásenos ahí es al que selecciono si lo selecciono pes es para que se la pases ahí estamos mejor en la segunda parte estamos mejor seguimos sin ocasiones pero bueno vamos a ver ahí llegarás gracias no pasa no pasa tío no pasa y sale como quiere y sale como quiere se van no se va a ir sí me está faltando equipo la verdad no puedo hacer otra cosa bueno siempre se puede hacer más está claro pero ahora la línea ya al dar este pase lo he notado descaradamente es que ya ni pases de primera pero el pase este era buenísimo me he quedado solo si pasa eso me quedo solo cómodo 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 portero sí rápido rápido vamos tío vale solo un par para ahí vamos aquí vamos aquí para arriba mala suerte tío puta línea de mierda es darle bueno y ahora ya está obvio claro si es que ya entra el miedo ya entra el miedo de de que te pueden empatar con un equipo de mierda vamos en el PS porque las palmas no es un equipo de mierda obviamente habéis visto lo que ha hecho mira que suerte tío habéis visto lo que ha hecho ahí está el miedo fijaos eh que no es por colocar al equipo que seguro que alguno de vosotros está pensando no si es que es para que haya gente arriba no que no es que ahora estaban todos arriba y ha vuelto a hacer lo mismo entra el miedo pues que entre hombre toma ya que entre ahí sí señor que entre el maldito miedo y que entre más ahora ha mejorado el partido vamos a ver lo que hace no no ves él se lo había parado es que de verdad de verdad eh de verdad madre mía voy a intentar eh defender a a tope y y que mis jugadores o sea que la que la puta línea no haga estas mierdas que es muy importante también no me complico eh no no me complico vale a ver si espero ahora ah vaya hombre vaya parece que efecto no está tan loco que ahora ya no ojalpase al hueco lo hemos lo hemos visto muy bien lo vamos a engañar lo hemos hecho muy bien la mala suerte es esto esto es lo que yo llamo mala suerte o sea que selecciona que tengo que seleccionar que le dé a lo que tengo que hacer que es el pase y que le rebote a mi jugador peor puede pasar sí hombre peor puede ser menos mal que sale Javi Varas y vamos a pegarle vamos allá saquetazo vamos Araujo vamos Araujo hijo mío bien no va a llegar ni de broma vamos nervios vaya pues sigue sigue sin esperar oye parece que ahora tiene prisa el amigo que cosas de la vida vaya vamos vamos la voy a poner Araujo ojo ojo no 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 se acaba aquí se acaba aquí bueno pues hemos levantado un empate hemos levantado un empate en un partido bueno marcado un poco por la línea la verdad no vamos a engañar la línea no no iba bien y bueno pues hemos sacado un empate yo creo que muy merecido él ha tirado más veces pero bueno yo creo que tampoco sus tiros han sido especialmente peligrosos hemos tenido mucha más posesión y hemos hecho lo que tenemos que hacer que es jugar a posesión y meter el gol que pudimos meter luego hubo centro asalar y demás algún córner en fin creo que hubo más cosillas gran partido de nuevo y esto es lo que tiene la serie estas cosas son las que molan la línea no va bien pero bueno jugar con las palmas empatar al Wolfsburg pues no tiene precio la verdad a ver el Wolfsburg va a ver no salvarse en el Madrid pero obviamente es bastante superior a las palmas luego esto es lo que tiene también PES que empatas con el Wolfsburg yo estoy con las palmas y bajo dos puntos y él pues sube uno también son con las cosas de PES bueno vamos a ver cuántos puntos nos dan para ver cómo está la división pues hemos sumado 262 y nada más nos veremos en el siguiente estamos un pasito más cerca de la permanencia pero muy muy lejos espero que os haya gustado hasta la próxima chao 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 Gracias.